Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia desmiente que Ucrania haya repelido ola de proyectiles. Rusia confirmó que lanzó durante la noche una descarga de proyectiles contra instalaciones militares en Ucrania y aseguró que alcanzó todos los objetivos mientras que Ucrania afirmó que todos los proyectiles fueron abatidos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania afirmó este martes que repelió una descarga de estallidos y proyectiles rusos por la noche, incluyendo seis proyectiles hipersónicos unas horas antes de la visita de un emisario chino a la capital ucraniana. Otro éxito increíble de la Fuerza Aérea Ucraniana. Anoche nuestros defensores del cielo derribaron seis proyectiles hipersónicos rusos, anunció en Twitter el ministro de Defensa ucraniano. Pero Rusia se apresuró en desmentir estas afirmaciones y aseguró que alcanzó todos los objetivos que incluían posiciones de despliegue del ejército ucraniano, almacenes de municiones y de armas occidentales. Moscú aseguró que destruyó un sistema antiaéreo estadounidense Patriot e interceptó siete proyectiles británicos. Los proyectiles Kinzhal fueron descritos por el propio presidente ruso Putin como invencibles debido a que alcanzan una velocidad hipersónica que desafía a la mayoría de sistemas de defensa aéreos. Durante la noche, periodistas de la agencia de noticias vieron la defensa antiaérea ucraniana en acción, iluminando el cielo de Kyu para destruir los proyectiles rusos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Just look at these dramatic new pictures. Literally, they're running. This is near Bakhmut. You're looking at what appear to be Russian forces retreating. These are about a dozen or so as they're just running here along that wooded area scrambling to safety. They're being attacked in this video from above. As I said, they are near the key city of Bakhmut. That's where Putin, of course, is essentially focused, his entire force for more than eight months. And now you see a hasty retreat like this. We also have video of Russian heavily armored vehicles pulling out of the area. In fact, the head of Russia's private army, Yevgeny Prigozhin, is openly claiming that Putin's forces are losing ground, right? It's not just the video. You got Prigozhin saying it and he's tearing into Putin's generals to blame them. The flanks are crumbling and the front line is failing. And the defense ministry's attempts to smooth over the situation somehow in the media space are leading and will lead to a global tragedy for Russia. Flanks are crumbling and the front line is failing. And you're hearing that from the head of Putin's private army, not the Ukrainian side. I mean, it's pretty incredible to understand what's going on here. Múltiples videos aparecidos en redes sociales muestran intensos combates en Bakhmut, en una zona de edificios de gran altura en el extremo occidental de la ciudad. Los videos filmados desde el lado ucraniano y publicados este lunes dejan ver ataques en un distrito donde la compañía militar privada Wagner ha estado tratando de ganar el terreno. Unidades militares ucranianas reconocen que dentro de la ciudad la situación es extremadamente difícil. Pero por otra parte, la inteligencia de la defensa ucraniana dijo que las fuerzas rusas ya no son capaces de realizar acciones ofensivas a gran escala y que están principalmente a la defensiva. Pero también reconoció que Moscú sí puede mantener la tasa actual de ataques con misiles. De hecho, su evaluación es que todavía el ejército ruso tiene reservas de misiles S-300 que son capaces de una destrucción considerable. El jefe de ayuda de emergencia de la ONU, Martin Griffiths, está pidiendo a Rusia y a Ucrania que lleguen a un acuerdo por el tema de granos. El funcionario quiere que la medida permita una exportación segura de granos a través del Mar Negro desde Ucrania. Se trata de un pacto que Rusia ha amenazado con abandonar debido a los obstáculos a sus propias exportaciones de granos y fertilizantes. Dos altos funcionarios militares del ejército ruso murieron en el este de Ucrania, dijo el domingo el ministerio de defensa de ese país. El ministerio señaló que los dos oficiales murieron en acción mientras dirigían a las tropas rusas de la región de Donetsk. En esta región, donde está la ciudad de Bakhmut, se ha desarrollado algunos de los combates más feroces de esta guerra hasta el momento. En Ucrania se habla de un aparente punto de inflexión en las luchas dentro de esta tan estratégica localidad de Bakhmut, de la cual hemos hablado en los últimos ocho o nueve meses como central de los combates. Aseguran en Ucrania haberse hecho con diez posiciones dentro de Bakhmut. Dicen que también han logrado desarticular planes del ejército ruso para avanzar dentro de Bakhmut. Entonces, esto puede ser importante. En Rusia reconocen que dos coroneles, que eran comandantes centrales de la lucha en la región de Donetsk, donde se encuentra Bakhmut, perdieron la vida de su parte en Ucrania. Aseguran que en la localidad de Advivka, que se encuentra también cercana a Bakhmut, cuatro civiles habrían perdido la vida. Esto cuando los ataques de Ucrania cada vez parecen ser más en la profundidad de las posiciones del ejército ruso. Se ha informado de bombardeos contra la ciudad de Luhansk, que se encuentra en esta región ocupada por Rusia del mismo nombre en el interior de Ucrania. Y también ayer se informó del derribo por parte de Ucrania de varios aparatos, helicópteros, aviones de guerra del ejército ruso sobre la región rusa de Bryansk, que en la zona norte, o sea, al norte de Ucrania, aparentemente, según algunas fuertes, habrían sido dos aviones y dos helicópteros que se estaban preparando para lanzar desde esta zona de Bryansk misiles contra el interior de Ucrania y entonces Ucrania habría disparado contra estos aparatos y los habría derribado. Alejandra. José, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, comenzó también un viaje por distintos países de Europa. Lo mencionábamos al comienzo del programa de los titulares este lunes, que se reúne con el primer ministro británico Rishi Sunak. Hablemos de esto. Sí, bueno, está hoy el encuentro con Rishi Sunak, donde hay que señalar que de alguna forma el Reino Unido se está transformando en uno de los grandes abastecedores de armas y de armas que hasta ahora otros países no se han atrevido a dar a Ucrania. Entonces, ahora ya se ha comenzado el suministro de distintos misiles que tienen la capacidad de tener un alcance de 250 kilómetros. Si hasta ahora las armas suministradas por Occidente tenían máximo un alcance de 78 kilómetros, aquí ya se habla de un alcance totalmente distinto. Lo que dice Ucrania es que nunca va a atacar con ellos el territorio en el interior de Rusia. Pero vemos que está también el compromiso de abastecer lo que son drones de alcance de más de 200 kilómetros, también defensa antiaérea con un alcance de también más de 200 kilómetros. Y todo esto después de que Zelensky en una gira por Europa se reuniera el sábado con el Papa Francisco, quien aparentemente cada vez tiene un papel más protagónico dentro de lo que son los intentos para terminar con esta guerra. También se reunió con la primera ministra italiana el sábado, el domingo lo ha hecho con los líderes de Alemania, de Francia y hoy con Rishi Sunak en el Reino Unido.